Ahora sí, estamos en la página 109 y si vienen otras imágenes. Bueno, el último tema de este bloque son las culturas híbridas, aquellas que han tenido un mezquizaje, una mezcla que dan origen a otras. Vamos a comenzar en donde dice nuestras tradiciones y le pido a ti, manden. Al lado de donde están pintando, tiene una imagen diferente. Sí, viene una imagen diferente. Le pido por favor a Paola. Fíjense que hace mucho que no escucho a Paola. Ya se me anda olvidando el timbre de su voz. No está Paola. Ya tiene que no entrar a las clases, profe. No, sí entra. Sí entra, pero nunca enciende su cámara y tampoco abre su micrófono. Bueno, entonces le voy a pedir a Alex que nos ayude con el primer párrafo, por favor, Alexander. Ok. Nuestras tradiciones y costumbres son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como los chiles en Nogana expresan la combinación de sabores y saberes de origen indígena, el chile poblano y mestizo, la nuez de castilla, la granada, andazula, traídas de España y cultivadas en México. Permíteme, Alex. Aquí hay algo importante. Fíjense bien. Podemos subrayar esta parte, lo que leyó compañero Alex. Alex, si enciendes tu cámara sería mejor. Miren, por ejemplo, tenemos acá los chiles en Nogadas. Esto, el chile es origen mexicano, chile poblano o de origen indígena, podríamos decir. Y nos dice acá que el aspecto o el elemento mestizo es la nuez de castilla y la granada andaluza, traídas de España y cultivadas en México. ¿Está bien? Así que subrayamos esa. Y además, ¿qué nos dice Alex? Además se relaciona... Además se relaciona con una época particular del año que es agosto-septiembre, cuando se celebra la independencia de México. Y cuando la nuez y la granada se cosechan las regiones semi-desérticas del país, como el Valle del Mezquital en Hidalgo. ¿Ok? ¿Para qué? Mande. ¿Puedo leer? Por favor, el siguiente párrafo, haz la música. Ok. La combinación de prácticas culturales entre étnicos también se observa en las ciudades. En estas conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos otros grupos que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor que desempeñan y por sus expresiones culturales como la música. Gracias. Algo bien importante aquí que podemos subrayar es esto. Los mestizos, así como los indígenas, es decir, los mestizos ya es la mezcla de los indígenas con los que llegaron acá a nuestro país, ya sea como conquistadores o como esclavos. Este grupo de mestizos, permíteme Romy, este grupo de mestizos se dividen así en grupos, por grupos dependiendo de los gustos. Y ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de algunos grupos que existen y nuevos grupos que se van formando, porque con el paso de los años se van formando grupos. Por ejemplo, hace un rato, permíteme Jorge, por ejemplo, hace un rato alguien mencionó sobre un grupo que yo había escuchado, pero sinceramente no me he puesto a investigar sobre qué característica tiene. ¿Verdad? Bueno, ahorita hablamos sobre eso. Romy y después Jorge. ¿Puedo pasar a leer? Sí, claro, ahorita, Romy. ¿Jorge? Jorge, este, subrayero que no tenía que subrayar. Suele pasar, Jorge, no te preocupes. Jimena, ¿en las ciudades? También se han formado las llamadas tribus urbanas, que son grupos de personas, sobre todo jóvenes, e incluso por una forma de hablar muy particular. ¿Sigo? Ah, es que te brincaste un renglón. Jóvenes identificados por una actividad. Un tipo de música, una vestimenta e incluso una forma de hablar muy particular. Así es, gracias Jimena. Esto vendrá en el examen, subrayenlo y pónganle una marquita ahí, examen. Tribus urbanas, ¿qué característica tienen? Se identifican por la música, se escuchan, por la forma como hablan, por la forma como visten. ¿Sale? Muy importante. Y hay muchas tribus urbanas hasta nuestro país. Algunas, en su gran mayoría, originarias de otros países y que ha llegado esa idea hasta el nuestro. Y, por favor, Kami, Yami, los dos últimos, los cuatro últimos renglones. Sí, profesor. Algunas de estas tribus urbanas son los darks, los rockeros, los hip-hoperos, los punks y los skyters. Pratiquen en grupo si conocen alguna de estas tribus y qué opinan sobre su comportamiento. Ok, miren, aquí yo tengo esta imagen que ustedes no la tienen. Hasta miedo, ¿no? No me la imagino ver en una noche en mi casa tan solita. Rofe, en la noche. Qué miedo. Qué miedo. Y miren, les voy a compartir lo siguiente. Les voy a compartir lo siguiente. ¿Te imaginas, Seba, y tanta pintura que se repella? ¿Ustedes conocen algunos grupos de estos o los han visto? A mí me ha tocado ver a los hippies. Yo sí, profe. A mí me ha tocado ver a los hippies. Yo solo a los roquíes. Yo en una película. Yo en una película vi a los hippies. Yo sí. Solo a los roquíes. Miren, estos grupos, grupos urbanos o tribus urbanas, que es como se conocen, son catalogados de acuerdo a sus gustos. Por ejemplo, los hippies, una característica que tú miras, ah, y dices, ah, es un hippie. Es porque anda con rastas. El cabello lo traen rastas y no se bañan. Es una de las características. Qué asco. Sí saben lo que es una rasta. Bueno, yo conozco como rasta. No, pero es como si es mi rasta. El cabello se lo hacen así como a volado, pero largo, así. Profita. Y son muy geniales. Ayúdanos a la gente. Profes, señale cuál es hippie hay de esos que están ahí en la pantalla. Este, no, no hay ninguno. Ah, ok. Este es el cuatro. Permítanme. El tres es hippie. El tres, no estoy segura si es hippie, pero ahorita les voy a enseñar una imagen. Bueno, aquí tenemos algunas características. Este es el pelo largo. Estos son muy parecidos a los emos. Son gámenes. ¿Qué se parece a Jester Hill? Dúmela. Jester Hill. Jester Hill. Estos se parecen a los emos. Son personas que le pitan los ojos negros y visten. Son personas que no sonríen mucho. Exacto. Y están hundidas en una depresión, en un ambiente de tristeza y visten el color negro. Estos son los hippies. Estos son los hippies. Estos son los hippies. Sí, pero así es. Es como paz, ¿no, profe? Amor y paz, hermano. Amor y paz. Sí. Estos son... Ay, pero... Es Drácula. No, no recuerdo. Me parece que son los... Son los darks. Me parece que son los darks. Pero también visten... Son fantasmas. Los libros y esa música de fantasmas... Y se ven como dráculas. Son feos. Bueno. Y así hay muchos grupos más. Por ejemplo, eso de los otakus. También es un grupo... Ay, Dios mío. También es un grupo... Una ciudad urbana. Es como se bañó. Dime y dicen que no se bañan. No les gusta el agua. Entonces, Kevin y Aruna... Y yo andan rascando todo porque no se han bañado. Dicen que son otakus. Pero los que dicen ser otakus es nomás porque no se bañan. ¿O por qué? No, es que... ¡Forte! Los otakus de verdad... Es que a veces... O sea, sí se bañan, pero no sé si se bañan. No es que yo ve un video de que... No me va a bañar un día. Otakus que... Como miren mucho anime... Este, le pusieron como... A la regadera le pusieron uno de... De uno de anime. Un pokémon. De pokémon le pusieron... Y... Le pusieron el agua ahí. Ah, ok. Bueno, Romy. Avanzamos y nos vamos a la página 111. Lee los siguientes textos y después realiza las actividades que se te piden. Por favor, Romina, lee la sección de Soy Telesa. Soy Teresa y tengo tres hermanos, donde habito... Donde hay muchas casas y mucha gente con prisa. Mi departamento está en un edificio alto. Nos levantamos a las siete de la mañana y se siente frío. Después de desayunar fruta y leche con pan, me voy a mis hermanos a la escuela. Con mis hermanos. Con mis hermanos a la escuela. En el camino al... En el camino... En el camino a la... 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 A veces jugamos con... Con cortar la... No, a contar. A contar a... A ventanas o no. A contar a... A contar a... A contar a las ventanas. Las... A contar a los coches. A los coches. Y cuando es el recreo, me gusta jugar con mi amiga, Amalia. Amalia. Al saltar de la... Al saltar la escuela, a veces mis papás nos... La cuerda. Acercar la cuerda. A veces mis papás nos llevan así. Gracias, Romy. Muy bien, tenemos ahí la descripción de dónde vive Teresa. Y Morazán, Gualdir. Yo, 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 yo. Gualdir. Ah, pero es que es una niña. A ver, Renata. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Es que es una niña, dice soy Gabriela. Profe, yo. Yo, 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 yo. Renatita. Profe, le quitamos la hebra, le ponemos la o. Soy Gabriela. No, Profe, le quitamos la a. Renata, por favor, hija. Soy Gabriela. Soy Gabriela. Vivo en el sur del país, en la sierra donde hay muchos montes. Como a veces hace frío, me gusta tomar atole bien caliente. En la mañana comemos platillos hechos de maíz que mi familia siembra. Mi casa es de adobe. La hizo mi papá. Luego le puso techo y un fogón para que mi mamá cocine rico. Ella sabe tejer en telar de cintura. Para las fiestas todos ayudamos en la cocina y bailamos. Los hombres tocan música con instrumentos como la tuba que suena fuerte. Gracias. Tenemos dos relatos muy diferentes, ¿verdad? Una en la ciudad, profe, y otra vive en el pueblo. Exacto. Gualdir, ¿qué nos dice la primera pregunta? ¿Dónde consideras que hay mayor densidad de población? ¿Dónde vive Gabriela o dónde vive Teresa? ¿En dónde habrá más densidad de población? Está muy fácil. ¿Dónde vive Teresa? ¿Dónde vive Teresa? ¿Dónde vive Teresa? ¿Dónde vive Teresa? Muy bien. ¿Por qué? Porque la descripción que ella nos hace es de una ciudad, ya que dice que vive en un edificio, ¿verdad? Donde hay muchos edificios. Bueno, Noemí, Noemí, ¿estás por acá? Hola. ¿Hola? Sí, profe. Ah, sí, ya te vi. Escucha, profe. Sí, profe. Noemí. Sí, sí, te escucho, Fernando. Noemí, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? Sí, te la digo, por la gente. En los lugares, en los lugares donde vive... No, mi amor, es la anterior. Sí, señor. ¿Crees que hay...? ¿Qué características habrá en el lugar donde vive Teresa? Que hay más tráfico, más contaminación, hay más tráfico, menos árboles, menos plantas. Exacto, más tráfico. Menos naturaleza, en resumen. Menos naturaleza, más edificios, más contaminación. Contaminación. Pero también algo bueno es que hay más servicios. ¿Verdad? Hay agua potable. Las casas son más resistentes. Las casas suelen ser más resistentes. Muy bien. La luz, la luz. La luz. Hay energía eléxica. ¿Algo? Ajá, sí. ¿Alguien dijo que iba a decir algo? Yo, profe, que sí, vamos a escribir algo. Sí, sí, vamos a escribir. Me dice lo siguiente. En los lugares donde viven Gabriela y Teresa, ¿qué movimiento migratorio sucede? ¿Será que de donde vive Teresa se van a vivir donde vive Gabriela o viceversa? Viceversa, profe. Viceversa, viceversa. Viceversa, ¿verdad? Porque hay menos servicios donde vive Gabriela que donde vive Teresa. Entonces, les convendría más en el lugar donde vivía Gabriela para que así se fueran a donde vive Teresa. Hay más oportunidades económicas en la ciudad que en el campo, ¿verdad? Eso es una realidad. Y ese es el principal motivo por el que las personas salen de la zona rural a la zona urbana. Bueno, y hacemos el punto tres, o el último punto, mejor dicho, y con eso finalizamos. Elabora tres listas. Una en la que escribas los rastros culturales. ¿Mande? ¿Los dos anteriores no los íbamos a escribir? No. Solo a comentar. Solo el último, así es. El título es... La cultura en México. Profe, esto ya es... ¿Verdad? Mande. Que sí, esta es la última clase. Ya, gracias a Dios. Felicita semana. Estamos en geografía, ¿no? En geografía, sí es. Profe, ¿eso va en el cuaderno? ¿O aquí está? Este es el título. ¿Tienes naturales se compartía con geografía, verdad? Creo que sí, ya no me acuerdo. Profe, ese lo hacemos en el cuaderno, ¿verdad? Sí, así es. Ok. La cultura en México. Y en la primer lista vamos a escribir... ¿Hoy estamos aquí? Hoy estamos aquí de febrero. Veinticinco. Ok, gracias. Aquí vamos a escribir... El nombre, Teresa. ¿Qué vamos a hacer, pues, Téfe? ¿Qué nos dice el libro que hagamos? Una lista. Vamos a hacer una lista de los rasgos culturales donde vive Teresa. Es decir, ¿qué actividades se realizarán en donde vive Teresa? Cosecha, este... Cosecha, este... Que me comemos platillos hechos de maíz que mi familia siembra. ¿Eso es donde vive Teresa? No, ¿dónde vive Gabriela? ¿Dónde vive Gabriela? ¿Qué actividades se hacen? Ir a la escuela, profe. Ir a la escuela. Ir a la escuela. Tomar el camión. Exacto. Vamos a enumerar. ¡Vamos! 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 Ayer, creo que fue ayer o el martes, justo cuando iba a exponer, se me fue el internet. Sí, te quedaste congelada, nomás dijiste algo así. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre... Algo así. Te estaban presentando, ¿dónde se fue? Sí, es que se me fue el internet. Y después... Sí, acá puse el uso del transporte público. ¿Qué es lo que describe Teresa? Profe, llevo a ponerte el transporte público. Público es lleva tilde. De lo contrario es público. Tío, profe. ¿Qué otra cosa? Tío, profe. ¿Qué otro elemento? Jugar con sus hermanos. No, jugar con sus amigos. Bueno, eso también se puede hacer en el lugar donde vive Gabriela, pero... Que vive en edificios. ¿Qué es lo que desayunan? Este... Fruta, leche y pan. Leche y pan. Es diferente a lo que desayuna Gabriela. Gabriela desayuna un atolito y platillos hechos de maíz. Maíz. Entonces acá vamos a poner la alimentación. ¿Qué vamos a escribir, profe? Fruta, leche y pan. Alimentación. Vamos a poner acá alimentación. Lo podemos poner como alimentación variada. Y finalizamos. Ahora nos vamos con Gabriela. Vamos a hacer la lista de Gabriela. Profe, me estoy dando cuenta de que estoy usando una hoja que... Que tiene un gotito que... Que no me acuerdo cómo lo... Cómo lo rompí. Cómo lo hice. ¿Sí? Escriban las actividades que describe Gabriela. Y la indicación final me dice... Y la tercera, características de tu colonia o tu barrio. ¿Qué actividades haces tú? Esa va a ser la última lista. Entonces van a ser tres listas. La de mi casa viendo películas. La de Teresa, la de Gabriela y la tuya. Y la amiga. Profe, cuando sea la mía, ¿cómo voy a poner mi nombre? Sí, puedes poner Waldir. Profe, en el primer punto dice... Ir a la escuela. Ah, ok. No es LOL. Profe, en Gabriela sería sembrar y alimentación reducida, ¿no? Podría ser alimentación limitada, a lo mejor. Ok, profe, ¿qué vamos a entregar hoy? Hoy van a entregar... Les escribo acá en el chat. Profe, ¿cuántas semanas va a ser para... Este lunes va a ser el examen? Sí, Romy. Por ahí, Romy, va a ser difícil. El examen de alimentación sería alimentación. ¿Dónde, profe? Historia y... Y esto que estamos haciendo. Profe, ¿qué me iba a decir? Profe, ¿qué podría poner en el... Este... En el de nosotros, ¿qué podríamos poner? Las actividades que tú realizas. ¿Qué me va a decir, profe? Podría ser... Sería lo mismo que Teresa. O sea, tener clases en línea... Falta menos de un minuto. ¿Qué, Ana? Y alimentación variada. Sí, así es. Los que tienen por ahí actividades como clases particulares, pueden ponerlas, ya sea de música, de inglés. Podríamos poner clases en línea. Clases en línea, así es. Profe, yo... Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.